Han nacido en mi rancho dos arbolitos dos arbolitos que parecen gemelos y desde mi casita los veo solitos bajo el amparo santo y la luz del cielo nunca están separados uno del otro porque así quiso Dios que los dos nacieran y con sus mismas ramas se hacen caricia como si fueran novios que se quisieran arbolito, arbolito bajo tu sol voy a esperar que el día cansado muera y cuando estoy solito mirando al cielo pido pa' que me mande una compañera arbolito, arbolito, me siento sol quiero que me acompañes hasta que muera arbolito, 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 arbolito arbolito, 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 arbolito Gracias por ver el video.